Música Voy caminando bajo una luna azul y las estrellas que descansan sobre el mar Me fui de casa, estoy en otro lugar, en la conlancha Que empatan la Academia Racing Club y acriticó la zarita Sí, sí señor, sí señor, la verdad, la verdad que sí Bueno Se viene, se viene el hizo Sí, y mire como son las cosas Se viene, se viene la zarita, está rocendo, rocendo Y bueno, entonces, ¿qué digo? Se viene Racing, ahí está Coqui Lo tiene, no señor Bueno, a ver, a ver, amarilla Amarilla, Atlético y tiro Le gana 1 a 0 a Matienzo Ayer hizo Leo Herrera Tiempo 0 a 0 por ahora entre Racing y Atlético La zarita Se viene Racing, se viene Racing Lo tiré Ahí está esa situación de abajo del arco La sacaron Ahí está otra vez la pelota No, no, no te puedo Deportiva del deporte que practiques en Tiflor Se viene Racing, se viene Leo Se viene... Ahí está, uh, la jefa Ahí está, uh, la jefa Ahí está, uh, la jefa Está en calle 14, 944, en su amplio local, donde se viene Racing, se viene Racing, coqui, 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 no, 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 no. Está en calle 17, al 625, todo lo que tiene que ver con seguros para automotor y accidentes personales. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? A ver, bueno, hay un jugador que, por el árbitro asistente, que es, venga, más para acá, roja, roja para Leopoldo Pata Gutiérrez. Por ahora, el partido está empatado, se está calentando, se viene Racing, ahí está Brian Pérezón, se lo sacó a coqui, otra vez Brian Pérezón, se lo evitó en dos oportunidades la caída. Sigue empatando 0 a 0, está Racing y ataque, coqui, coqui, media de la zarita, ahí está Pablo Flick, a ver qué hace Pablo, intenta otra vez, coqui, 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 el remate. Me parece que es muy buena la de Pablo Pividori, que podía haber jugado hoy, amarilla para Alexis Barbona, amarilla para Alexis Barbona, roja. Racing tiene experiencia y la zarita tendrá que, bueno, remarla mucho y no, eh, y no descuidárselo. ¡Gol! ¡Gol! Claro, claro, esa, apá, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que resuelve Manuel Isabralde, a ver, para Rosendo Maciel. ¡Ah, oye! ¡Ah, oye! Roja, expulsó a Rosendo Maciel. ¡Uh! ¡Se salvó! ¡Uh! ¡Se salvó! ¡Se vino Racing, se vino Racing! ¡Uh! ¡Uy! ¡Se vino Racing, se vino Racing! ¡Uh! ¡Uy! ¡Manuel! ¡Se vino Racing, se vino Racing, se vino Racing! ¡Ahí está Armando, Armando, Armando! El remate, córner, córner Se viene la salita, lo tiene la salita Ahí está, lo tenía Leandro Se viene el rojo Se viene Racing, se viene Racing Ahí está, todos en el suelo Todos piden una perinola Aparecía el área, el remate 0738, es el teléfono de Diego Retamosa Se viene la salita, se viene la salita Lo liquida, Wilson, 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 Wilson A 0, Wilson, ahí a tu copa No, te puedo creer ¡Gol! 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 5 minutos más, se viene la salita Se viene la salita Wilson, 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 Wilson Manatini Manatini Se viene la salita Se viene la salita, se viene la salita Lo va a definir Piku Ahí está Piku, a ver si lo hace Piku No, no Final, 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 final Fue empate, no más Empataron Racing 1 Atlético, la salita 1, Guille ¡Gol! 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 ¡Gracias!